de la ciudad de Bogotá. Estamos de regreso con más información, con una noticia de impacto que publicó recientemente los agentes de Policía Nacional Civil por medio de su cuenta de X, porque mencionaron que evitaron que una mujer se lanzara al mar junto con su hijo de tres meses de edad. Según la información, se desconocen completamente las causas por la cual esta mujer iba a tomar esta decisión. Fueron los policías de la División de Seguridad Turística de Dicetur que patrullaban a las orillas de la playa en Puerto San José en el departamento de Escuintla cuando acudieron al lugar luego de ser alertados por varios ciudadanos quienes indicaban que en el Rompeolas o Boca Barra, ubicado en el barrio El Laberinto, el cual tiene un aproximado de 50 metros de profundidad hacia el agua, pues evitaron que esta mujer se lanzara con su bebé en brazos. Según indicaron las autoridades, ella estaba dispuesta a lanzarse al mar. De inmediato, los policías llegaron a dialogar con la mujer de 20 años de edad, evitando que se lanzara junto con su pequeño y de inmediato se coordinó el rescate y también la asistencia médica, así como también la presencia de la Procuraduría General de la Nación y un juez de paz de Puerto San José, quienes entregaron al menor al progenitor. La Policía Nacional Civil incluso logró entrevistar al padre del menor, quien manifestó que son originarios de la zona 6 capitalina que se encontraban en el puerto junto a otros familiares disfrutando del feriado del 15 de agosto. Sin embargo, este caso en particular se encuentra bajo investigación de parte de las autoridades para poder determinar cuál es el origen de poner en riesgo la vida del menor de tres meses y también de la mujer de 20 años de edad. Por supuesto, gracias a los operativos que realizan las autoridades en zonas turísticas, como lo es el Puerto San José, se logró determinar a tiempo que esta situación no pasara a más que una alerta según lo que indicaron los vecinos. Ella al parecer se quería lanzar desde este punto, pero gracias al pronto actuar de las autoridades lograron frenar esta decisión ya queda en manos de las autoridades brindarle la atención médica y psicológica a esta mujer para poder evitar que lo vuelva a intentar. Es una situación que también está bajo investigación de parte de las autoridades. ¡Gracias!